¡Suscríbete al canal! Que son el color, la forma y la textura. Para hacer nuestro cuadro de pintura, el día de hoy vamos a utilizar lo que es los tres colores primarios. En esta ocasión no utilizaremos pinceles, sino utilizaremos diversos objetos redondos. Esto es lo que le va a dar la textura al cuadro. La textura ya puede ser con que nosotros colocamos la pintura en nuestro cuadro, hoja, cartulina, etc. Puede ser pincel, puede ser un estropajo, puede ser una bolsa, servilletas, etc. o algún objeto que te guste. En los colores hablamos de los tres colores primarios que es el rojo, el azul y el amarillo. De ahí se hace la gran gama de colores con los que podemos trabajar. También por último está la forma. La forma ya sea abstracta o como los que conocemos el triángulo, el cuadrado o el círculo. Las abstractas es lo que vamos a realizar el día de hoy. Más adelante vamos a seguir hablando de las formas una vez que realicemos la pintura. Vamos a comenzar a hacer nuestra actividad. Para esto necesitamos, en esta ocasión yo traje un cascarón de huevo. Puede ser un cascarón, una hoja de cascarón de huevo, puede ser cartulina o puede ser craft, dependiendo la forma que le vas a dar a tu cuadro. También necesitamos los tres colores primarios o si no, con los colores que tengas en casa. En esta ocasión el cuadro era principalmente con canicas, pero si no tenemos canicas, podemos trabajar con estas bolitas de unicel, puede ser estas que son pulseras para hacer pulseras o en este caso yo tenía pilas que son viejas, que tienen mucho tiempo guardadas, entonces también nos pueden servir. Puede ser cualquier objeto redondo, inclusive una pelota. También vamos a necesitar tape y una charola o algún cartón donde podamos tener nuestra figura y que no se vaya a hacer un manchadero donde estemos en el área. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien, comenzaremos tomando la charola o la caja de cartón, dependiendo con lo que ustedes trabajen. Y vamos a colocar en esta ocasión el cascarón de huevo o la hoja y vamos a tomar tape. Ya sea más quintero o tape delgado o transparente que tengan en casa, lo vamos a colocar aquí en las orillas para que sujete nuestro cartón al momento de estar moviendo. Esta técnica la pueden hacer escuchando música, incluso pueden bailar con esta técnica porque la intención es que los colores y las formas que pongamos aquí adentro den una nueva vista a nuestro cuadro. Vamos a colocar la pintura de diferentes formas, de la forma en la que ustedes elijan. Vamos a colocar rojo, ahora el azul, para que los colores se puedan mezclar con las figuras que le vamos a colocar. Esta es muy transparente. Vamos a meter un poco. Listo. Ahora ya que tiene todo nuestro cuadro, ya tiene la pintura, vamos a colocar... En esta ocasión, como son las que tienen más peso, voy a poner las pilas. De esta forma. Todo alrededor del cuadro. También pueden ser, como ya les dije, las pelotas o las pelotas de fumi. Pero en esta ocasión trabajaremos con lo que son las pilas. Vamos a ir moviendo de este color para que se vayan mezclando. Vamos a colocar un poco más de color amarillo. Para que salgan... Si ustedes se dan cuenta y mezclamos los colores, ya hay verde, morado, azul. Y es una forma... De que se vea la mezcla de colores dentro de nuestro cuadro. Pueden hacerlo. O sea, pueden sacar algunas. Para que sea nada más color. Poco así se les hace muy pesado. En caso de que lleguen los arpiles. Y al final pueden poner algunos puntitos. Pueden poner la cantidad de pintura que ustedes crean necesarias que necesiten. Una vez que ya está listo el cuadro y la mezcla, vamos a retirar el tape. Por eso utilicé lo que es cascarón de huevo para que sea más fácil por la cantidad de pintura que utilizamos. Igual con sus propios dedos, en la parte donde queda el tape, se puede utilizar y hacer los últimos toques para donde quedó blanco. Por encima, por la cantidad de pintura, le pueden hacer texturas, ya sea con los dedos o con algún utensilio. Una vez que se seca el cuadro, se puede ver las mezclas de colores con más claridad. Solamente hay que esperar a que sequen las diferentes capas de pintura que colocamos. Bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado el taller. Recuerden que ustedes pueden trabajar con cualquier utensilio que tengan en casa. Figura, forma y color. Muchas gracias. No se les olvide compartir y darle like. Hasta la próxima. ¡Gracias!